Parceritos, bien, ok, aquí un novito para el canal, el día de hoy andamos con Small Legends Y sí señores, ya estamos en Top Global, andamos, no es que me interese estar ahí, pero ya de tanto jugar Pues estamos en todo 82, y aquí en Colombia andamos en todo, así que pues bastante bien Sin tanto relleno, vamos a jugar de una, que se armen los balazos, vamos a matarnos Ya sabes, si son nuevos por acá, vamos, eh, los invito a suscribirse, a dejar su like Que es totalmente gratis, aparte de que, no sé, tardan dos segundos dándole ahí el pequeño clip de me gusta Y suscribirse, así que pues la buena parcerito, y se los agradezco mucho Algo que les tengo que comentar de este juego, es que gente, va al grano sin tanto rodeo Y por eso es que me tienen muy adictivo, por eso es que me gusta mucho Porque directo es grano, vamos a matarnos, no es que vamos a caminar, vamos a agarrar un carrito No, vamos a matarnos, vamos a darnos golpes, vamos a lo que sea Así que pues, y más este modo gente, que el primer equipo que llega a 10 muertos gana Aquí nada hay que dominar, nada, aquí es matar y ya está Eso es que amo esto y que puerca modo de juego, porque es lo mismo gente Vamos a matar y ya está, que se arme aquí, que se arme, ya empezó esto Pues vamos a darle, vamos a darle, no agarre el mejor personaje para aquí Pero vamos a darle igual, vamos a activar el robotsito Y bien, que se arme todo esto y vamos a darle aquí, vamos dos arriba Así que este ya está muertísimo, bien, bien Y es que pega durísimo este personaje con el robotsito Y este para donde viene, uy, 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 uy Que se arme, uno aquí, esto es igual al Mortal Kombat de Play 2 Uno no sabe que está haciendo, pero presiona todos los botones Y que salga lo que Dios quiera Y siempre uno gana Y ya está, los que hayan jugado Mortal Kombat en Play 2 Me entenderán, presionan todos esos botones Y que salga lo que sea, la verdad Uno no, o sea, porque uno aquí a veces ni se da cuenta Qué es lo que está pasando en el momento Porque todo junto ahí, todo eso a veces se traba Uno simplemente presiona todos esos botones y que se arme eso Bueno, y aquí nos van ganando Eso sí me di cuenta, no, que nos van ganando por mi culpa ahí Pero bueno, vamos a darle Que mi equipo también está como muy suave No, no, ahí se están parando ya duro Este, bien, 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 bien Bueno, vamos a activar el robot Uy, este llegó de sorpresa aquí Vamos a darle, vamos arriba, bien Denle a ese gato como a rata Así que bien, 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 bien Que es espectacular, gente Aquí es solo batalla Y acá, este Mohamed me mandó a dormir Pero vamos, sí, vamos igualados Bueno, necesito aquí Vamos a darle a este, a este Murisa Vamos a darle, vamos a darle Bien, bien, bien Ahí les estoy haciendo Porque este personaje es para su porte Bien, bien, ese está un tiro Este también Todos están como a nada Uy, uy, ueje, ueje, ueje Matamos a este Matamos a este Están ganadas, están ganadas Alguien que le dé un puño a ese Alguien que le dé un puño a ese Porque están a dos Oye, alguien que le dé un puño a ese Bien, bien, bien Buen equipo Buenísima, buenísima, buenísima Gente, es que es espectacular O sea, al que no le parezca espectacular O sea, los invito a que lo prueben Porque es una locura, gente Cuando les digo que es una locura Es una locura O sea, bueno, creo que voy a hacer un corte Y vamos a entrar a otra partidita ¿Verdad? O bueno, vamos a entrar de una vez Sin tanto rodeo Vamos a darle a ver Qué tal nos va Es que es espectacular Vamos a matarnos al grano Vamos a darle aquí de una vez Y que se arme Que salga lo que sea Ay, gente O sea, y aparte Que da como una emoción Una adrenalina Pero es una locura Brutal 100% recomendado este juego Aún no sale de manera global Pero estamos en una beta, ¿no? El juego lleva apenas dos semanas en beta Y ya está el preregistro global Global Así que pues Toca hacerle el aguante Es que, gente Emociona mucho Da mucha adrenalina Porque es Directo al grano O sea, flores para este juego Porque realmente Se las merecen 100% recomendado Así que pues Vamos a darle otra Bueno, aquí ya andamos En la segunda partidita Así que pues ya aquí Simplemente faltan dos jugadores Bueno, se salió uno Así que pues vamos a darle, ¿no? Es una locura este modo de juego Lástima que no es de manera permanente Sino que Este modo es como cada 24 horas Cada 48 horas Realmente no Porque lo cambian, ¿no? Lo cambian porque hay varios Como el de este El dueño de la corona O alguna vaina así Pero este modo me encanta demasiado Así que hay que aprovecharlo Ahora que lo habilitaron Así que pues vamos a darle, ¿no? Ustedes como saben Que se armen los chingadaso Acá que se arme Absolutamente todo Así que Párense duro mi equipo Así que pues vamos a darle Que aquí es El que Prácticamente que se pare más duro Así que pues Démosle a esta vaina Como a control de play 2 Dele a todos esos botones Sin saber qué está haciendo Pero dele Bueno, este ya está nada Uy, está muertísimo Espera, espera Uy Este está muertísimo Ah, me mató, me mató Uy, casi, casi, casi Bueno, aquí estamos De regreso Bueno, ese ya está muerto Bien Bien, 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 bien Vamos dos arriba Este también está muerto Bien Ese Marlene está parándose Uy, durísimo Bien, 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 bien Mi equipo anda Redía Andaba un falle Era un falle Mi equipo anda Súper agresivo Y eso me agrada Me agrada Porque a veces me toca Con un equipo Uy, oiga Yo qué estoy haciendo Yo qué estoy haciendo Con mi vida Cuando todos mis compañeros Andan Pelando la cara Y yo ahí Que muriéndome solo Que es esa Que es esa porquería De por Dios Así que pues vamos a darle aquí Que se arme Que se arme Este está nada Finiquítelo 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 Bueno, aquí digamos El robotcito Ese está nada Este está nada Este Y que es una locura Lo que quita esto Bueno, ese está nada Está muerto Está muerto Bien Bien, bien Uy, uy Nos comimos la ulti De esta Bueno, bueno, bueno Bueno Que se arme Se arme Vamos arriba Solo faltan dos Solo faltan dos Vamos a darle Yo la verdad No sé ni qué está pasando aquí Pero Lo importante Es que vamos ganando Gente, qué locura esto Bueno, ahí matamos a otro Uy, bien, bien, bien Bueno, mi campeón Bien, buenísima Buenísima, gente Qué locura esto Gente, 100% recomendado Este juego No voy a parar de decirlo Link en la descripción Gente, una locura Lo pueden descargar Por Tata O por APK Pure O por lo que sea Por Google Bueno, por lo que sea No, porque aún no se encuentra En la Play Store ¿Verdad? Así que realmente Espero realmente Les haya gustado mucho Este videíto Parcerito Es un videíto Realmente muy rapidito Y porque es que realmente Es una locura Gente, una locura Es espectacular O sea, me emociona mucho Jugar este videojuego Bueno, aquí nos dieron Mera caca Así que nos estamos hablando En un próximo videíto Espero realmente Les haya gustado de nuevo Ya sabes Si son nuevos Por acá Los invito a suscribirse A dejar su like Que es totalmente gratis Y nos estamos hablando En un próximo videíto Así que la buena Parceritos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!